Sin ver te estoy imaginando qué estás haciendo. Entre el manto de tristeza y el invierno que lleva cerca me transmite como una antena las noticias que no quiero escuchar. He visto distintas caras de una misma moneda, he visto distintas capas de una misma imagen, pero lejos esto es lo que nunca esperé ver. Como todo lo que me había encandilado ahora se apaga, y no puedo hacer nada, la pequeña luz se va, y lo peor de todo es que yo la dejo ir. Una vez más dejo que todo cambie, nuevamente las piezas dan la vuelta en este rompecabezas al que puedo llamar vida. No sabemos amar, o nunca tuvimos amor cerca. Quizá pasó muy lejos ese sentimiento, y es por eso por lo que somos tan parecidos, porque no podemos dejarnos llevar y escupir lo que sentimos, porque preferimos lamentos a luchar, por lo que sea, por una mejor vida. Hemos disparado hacia todos lados teniendo el blanco encima, y cuando llega la noche pensamos todo, más claro entre lágrimas y recuerdos, entre lo que pudo haber sido.